Una semana exacta duró la alerta técnica naranja del volcán Villarrica. El rápido cambio en el estado del macizo durante los últimos días justificó la modificación de naranja a técnica amarilla por parte de Cernagio Min. El análisis de los distintos parámetros de actividad volcánica, los cuales han ido teniendo una baja sostenida en los últimos días, Cernagio Min, a contar de esta tarde, está en condiciones de poder cambiar el nivel de alerta de naranja, que estaba vigente desde hace días, a alerta amarilla. Esto también implica entonces la variación en el radio de exclusión que se había establecido en dos kilómetros anteriormente y que ahora baja a un kilómetro debido a que, aun cuando se haya bajado el nivel de alerta, aún es posible que se genere algún tipo de actividad en la zona superior del volcán, en el cráter, que pudiera eventualmente expulsar material hacia el exterior y eso pudiera afectar a las personas que estuvieran en esa zona. Para el sistema de protección civil, la alerta amarilla que estaba vigente se mantiene en esta misma condición. Un repentino cambio en los movimientos del volcán que llega justo antes de que comiencen las celebraciones de fiestas patrias en la zona lacustre, cuando aumenta la llegada de turistas nacionales y extranjeros. Se acaba de bajar la alerta naranja, amarilla. Nos hemos liberado de una preocupación muy grande. Así que yo estoy tan contento como viene a estar contento a todas las empresas, a todos los comerciantes, los empresarios, los vecinos de Pucón, todo el mundo, esta noticia que nos tenía tan angustiado, hoy día cambia radicalmente a contar de este minuto. Eso sí, el llamado es a respetar el perímetro de restricción de acceso al macizo, que es de un kilómetro desde el cráter y, por supuesto, seguir las recomendaciones. El llamado a informarse, a seguir alertas, pero con responsabilidad. Por lo mismo es que nos hemos encontrado en conjunto con la directora regional de ONEMI y el director regional de Cernatur, haciendo entrega de volantes informativos a los turistas que llegan a nuestra zona, especialmente en el aeropuerto, en los peajes, a las entradas de las ciudades de Villarrica y de Pucón, para que la gente que viene de fuera sepa cuáles son los puntos de encuentro, las recomendaciones de los kits de emergencia, entre otras informaciones como las vías de evacuación, etc. Modificación que rige para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrego, en la Araucanía, y Panguipuy, en la región de los ríos, y que se mantendrá vigente hasta que las condiciones del volcán así lo ameriten.